y ahí están las campanas de Centur y la Quistada ¡Comando! ¡Comando! ¡Te la van a cobrar, animal! ¡Te la van a cobrar, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Demon! 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 ¡Apretón de Tamagotchi! ¡Sentur! 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 ¡Rudos! 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 ¡Cáguense los hijos! ¡Pinces bastantes piratas, hombre! ¡Súbete, güey! ¡Súbete! ¡Lo vas a dejar morir solo, güey! ¡No mames! ¡Ajá, rapaz! ¡Vámonos! ¡Luki! ¡Luki! Yo por eso le voy a la América ¡Más, puto! ¡Súbete, cabrón! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Dájalo, déjalo, déjalo! ¡Dame la mano! ¡Que le dé la mano, sí o no! ¡Sí! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Que me dé la mano! ¡Vamos a la historia! ¡Arriba, Centur! ¡Ajá, mira, con el caja que se está durmiendo! ¡Y arriba le caja, dice Red Demon, chinga, güey! ¡No mames! ¡Los van a cobrar la pared esa, güey! ¡Esos son los campeones que me traía Rubí! ¡No sé, güey! ¡Rudos! 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 ¡A la mesa! ¡Comando! ¡Comando! ¡Mámalos, pinche Furcio Mayer! ¡Furcio! 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 ¡Corre, gala! ¡Ya doy! ¡Cállate el puño, sucio! ¡Cállate el puño! ¡Gracias! ¡Cállate el puño, sucio! ¡Cállate el puño, sucio! ¡No le grites, pero mejor lo sube este! ¡Lo vas a dejar guardi solo, güey! ¡Qué mal compañero eres! ¡Duro! 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 ¡Otra! 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 ¡Ya no hay repuestos! ¡Ahora sí subes, pinche fuerza mamón! ¡Soul! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Y más porque le van de calza! ¡Duro! 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 ¡A más que ahora no! ¡Sí! ¡Se le van a currar, abozón! ¡Otra! ¡Ay, cuánto pichos! ¡Vente, Luque! ¡Uh, dejas que te manden! ¡No manden! ¡Duro! 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 ¡Eh, está con uno pichosos! ¡Uno! ¡Ya que te entiendas, buen reforzo de tu! ¡Demon! 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 ¡Otra! 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 ¡Meина! ¡Demon! 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 ¡Miedo! 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 ¿Cuánto le expulsió?